Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de los Cudos de los Fuerzas, aquí está el capítulo más de Fallout New Vegas y bueno, seguimos en el DLC Puede que este sea el último capítulo de DLC, confío en que encontrará todo en orden y a la chusma controlada Vale, muy bien, nos queda hablar con el gabinete, así que vamos para allá A ver qué tanto se nos da ¿Liarme a tiros? ¿Matarlos a todos? El Dr. K te espera, asegúrate de acabar con esto de una vez por todas Vale, ahí están todos Ahí están todos, ¿qué es eso? Eso no estaba antes, ¿no? Hola Hola, hola ¿Puedo ver este? Klein es un hombre impaciente, yo que tú no le haría esperar ¿Tienes algún otro nombre? Si es que quiero recordar que este me da otra misión, o algo así Voy a decirle esto Sí, no siempre me he llamado Cero Decidí adoptar ese nombre porque era preferible tener un nombre que la gente entendiera que no tener ninguno Pero prefiero no entrar en eso, es un tema doloroso que hace que me hierva el gel Conversación, seguro Seguro, ¿eh? ¿Ves? Ahí tenéis Seguro Se me da bien escuchar Para eso tengo oídos Genial, la psicología Sin duda la peor de las ciencias después de la diarreica Está bien, mi nombre no es O Nunca me he llamado así Era un nombre circular, un único carácter, un dígito, pero no era O Pero al parecer nadie era capaz de reproducirlo, ni siquiera con los sensores mejorados Siempre aparecía la letra en lugar del número Mmm, miércoles, ¿veis? Aquí ya no Aquí ya no, aquí ya no Mmm, no lo entiendo Eh, ¿pensaron que tu letra era un número? Quizá le pida a Dala participar en ese concurso de autobivisección Mejor paso, es como hablar con la carcasa trasera de Klein Eh, vale Creo que esta misión se va a quedar así Eh, porque A ver, a ver, un momentito ¡Ey! Es la inteligencia, ¿no? Eh, eso se puede solucionar rápidamente Ahora, ¿qué pienso? A ver Tengo por aquí algún uniforme De inteligencia Me lo llevo Eso se puede solucionar A ver, a ver, a ver Mi teaje me da inteligencia Eh, todo eso Eh, agilidad, ganzúa Me da agilidad, vale, 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 vale Eh Ponte el uniforme, nena Ahí estamos Klein es un hombre impaciente Quiero hablar contigo sobre tu nombre ¿Qué pasa con mi nombre? No tengo ganas de darte explicaciones a ti también Inteligencia Inteligencia ¿Veis? Ahora sí que yo tengo siete Jeje Eh, si no paran de confundir la letra con un número Tu nombre es Dr. Cero No, Dr. O O Dr. Cero O, es un cero Exacto Gracias Cero Soy cero ¿Qué tiene de difícil? Un simple cero Eh, no sé O Suena más importante Eso No mejora mucho la cosa Está bien Entonces ¿Quieres Que te llame Cero? O No sé qué decirle No sé si decirle Esto que no sé Es O Suena como más No, a mí me suena más importante Y más Eh Científico malvado Dr. Cero Más que Dr. O Dr. O Me suena a mí como Mira que gilipichi Eh Voy a decirle ¿Quieres que te llame Cero O? Mi nombre es Cero Y me siento muy orgulloso de él ¿Vale? Nadie lo valora como se merece A decir verdad Lo de menos es el vínculo emocional Para mí lo más importante Es que la gente entienda la diferencia Lo que pasa Es que ambos son caracteres redondos Y con un agujero Por eso los monitores interpretan Que es una O Viviseccióname Por favor Jejeje Oh no, no, no Más inteligencia, por favor Mira Cero Y O Se parece mucho No hay forma De distinguirlos ¿En serio? Quizá le pida a Dalla Participar en ese concurso De autobivisección Mejor paso Es como hablar Con la carcasa trasera De Klein Ah, ¿En serio? Bueno Hasta la próxima A ver, pide Nueve Que yo no soy un celebrito Vamos a ver Armas De energía Vamos a ver Que supo Que supo Me decía Tengo que subir De momento ahí De preparación Quiero subirla Me quedan cinco Y Digamos que así Vale No está del todo La misión de este hombre Terminada Me ha dado terminada Pero me faltaría Hablar con él Con Nueve de inteligencia Pero es que no tengo Nueve de inteligencia Tengo alguna tontería Que me da Los mens ¿No? Los mens Me da inteligencia A ver A ver Momentito 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 Aquí yo estoy Dándole al cabolo Percepción Inteligencia Mens Sí Tengo siete ¿Qué con esto? Que con nueve Vale Sigo poniendo esto Vamos a seguir Hablando con este hombre Paso Contigo tu nombre ¿Qué pasa con mi nombre? No tengo ganas De darte explicaciones A ti también Inteligencia Si quieres Si quieres Diferenciar El Cero De la O Traza una barrera O 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 Cero Cero ¿Qué? Cero Traza Una barra Obricua Sobre él Que alguien Que alguien Me dispare Con un rayo Cerebral Que gran idea Bueno Seguro que yo Habría llegado A la misma conclusión Tarde o temprano No sé a quien Pretendo engañar Jamás se me habría Ocurrido algo así No sirvo para nada Soy un inótil Pobrecillo Y eso es lo que te hace Un cero Con todas las De la ley Con que eso Lo que quieres ser No me he explicado Con unos incompetentes Como vosotros Habéis logrado sobrevivir No me explico Vale Decirle lo primero Exacto Al menos El nombre original Era incuestionable O Suena a sorpresa O Mira lo que he pisado Bueno El cero Es potente Al multiplicarlo Cualquier cosa Por cero Da cero Pues claro Es el principio Más letal De las matemáticas Me gusta La verdad Destructor De números Si me he cargado Todos los robots Que he examinado ¿Por qué no destrozar También la aritmética Básica? Me gusta Tu solución Con esa barra Inclinada En el centro Podré diferenciarme Del resto Si así lo deseo El cero Más grande De todo El gabinete No podrán escapar De él Con esa barra Inclinada Atravesándole El centro Gracias Hablar contigo Me ha ayudado mucho A superar Algunas frustraciones Hablar Menudo método Más primitivo De remover Las conciencias Dime cero ¿Has descubierto Algo sorprendente Que quieras compartir? Oír como pronuncian Así mi nombre Hace que se me derritan Las pantallas Joder En cuanto a los descubrimientos Por supuesto Mira esto Lo acabo de construir Es impresionante ¿Verdad? Vale Ciertamente Es interesante Lo que sea Que fuera ¿Sabes qué? No pienso disimular He roto Uno de los monitores Y han empezado A saltar Todas esas piezas Del interior Si pudieras Encubrirme Hasta que Bueno Hasta siempre Te lo agradecería Mucho Bueno Claro que sí Sí, sí, sí Vale Hasta la No puedo caminar bien Eso es malo A ver Bueno Tienes que ir A ver al doctor Clay Que sí, que sí Quién eres Y qué haces aquí No sé si De esta mujer Me he dejado Otra cosa más ¿Por qué lo preguntas Osito de peluche? Soy la doctora Dalla Primera directora Jefa de investigación En ciencias médicas Y mineralogía Tengo 211 doctorados En ciencias aplicadas Y técnicas Para su aplicación Además Posee un título En curiosidad Y curiosidad avanzada Pero eso son Solo estudios Prefiero el trabajo De campo Y la observación A la eidética De holocintas Su utilidad Está aprobada Ahora más Que nunca Me he convertido En experta En humanología Y comportamiento Lobotomita Aquí En Big Mountain Mi investigación No llega a ser Morfografía Solo ciencia 211 doctorados ¿Cómo es eso posible? ¿Por qué? En Big Mountain No solo creamos Maravillas científicas Sino también Nuevas ciencias Todo es cuantificable Categorizable Y diseccionado Hasta que pueda Asignarse a cada grupo Un subgrupo O dividirse Primero Doctora jefa De investigación Vaya Cargo más largo En términos De jerarquía Un nombre Sin un título O un sufijo No significa nada Es la vieja manera De valorar La personalidad Y la importancia Son imprescindibles Seguro que eres Consciente De la importancia De dichas denominaciones Igual que eres Consciente De que debes Tener un título A veces me llaman Mensajero Oh Un cartero Un compartidor Persona que lleva Un paquete De un sitio A otro Utilizando Sus pies Primitivos O un medio Similar Eres el segundo Que conozco En pocos días Aunque sois Especímenes Muy diferentes ¿Hubo otro mensajero? Sí Seguro que has conocido A otros En tus viajes El mensajero Al que me refiero Había conocido A otros Pero me parece Que no dio Con el correcto Nos hizo Muchísimas preguntas Pero una de ellas Nos dejó Perplejos Tuvimos que eliminar Ese recuerdo De nuestra memoria Por motivos De seguridad ¿Cuál era la pregunta? Claro, si se la han borrado ¿Cómo van a saberla? No lo sé Ni debemos indagar Sobre ese tema Quizá Clay Tenga los registros Mi conclusión Es que no debes Dejarte llevar Por tu curiosidad No creo que Clay Tenga un recuerdo Agradable De aquella conversación Ajá Hasta nuestra Bueno Vale, vamos a ver Vamos a hacer Asign Por uno no Por uno, eh Por uno Vale, a ver Vamos a ver ¿Qué puedo quitarme? Bueno Siempre viene Beber un poquito de agua Ay, que requina Vale, voy a hacer un guardado Sí, voy a hacer un guardado ¿Qué nada dices? Hemos hecho una misión O sea, parece que ahí mismo Ahí mismo me da igual Hemos hecho una misión Si me pasa aquí algo raro Chungo Que Puede que pase Porque si me tengo que pegar A tiros con todos ellos Puede que me maten Eh, vale Doctor Kane El lobotomita regresa Nuestro lobotomita Se ha denominadoreado El doctor Mobius En trozos de metal Y piezas de módulo de voz Como esperábamos Encontré en mi cerebro Ahora tú y yo Vamos a A crear las cosas Creo que aún No has pagado Por tu Lobotomía Lobotomía Crane Creo que esto es Pegarme a tiros Tal vez Hayas Observado Que el campo de Pacificación Está desactivado Adivina Lo que toca ahora Vale, esto está queridísimo Que me voy a pegar A tiros con él Y eso no No me hace mucha ilusión Bueno, voy a decirlo Lo primero Te recomiendo Que vigiles tu tono Conmigo Lobotomita Y ahora Tu cerebro Entrégalo O lo extraeremos De nuevo No voy a entregar Mi cerebro Hay algunas temas Que debemos Trotar ¿Y de qué Podríamos hablar? Tú tienes el cerebro Nosotros tenemos La tecnología Lo único que tienes Que hacer es Rendirte Con él Podremos finalmente Abandonar este lugar No te imaginas Lo aburrido Que puede ser Fastidiando el paisaje Y todo lo demás Y primero Tenemos un montón De preguntas Que hacer a tu cerebro Sobre ese Mojade Un terreno fértil Para probar Nuestros experimentos Ay, conversación Me... Mentira ¿Tú piensas Que soy yo El Lobotomita? No Mi calavera Contiene el cerebro De Mobius Es la locura Más grande Que he oído jamás Es imposible Que Mobius Se haya dignado A meterse Dentro de ti Además No hay manera De que una cosa Así pueda hacerse Es imposible Ciencia Miércoles ¿En serio? ¿En serio Que no puedo llegar aquí? Claro 34 Me pide 100 Ole Creo que uno No Voy a decir Voy a intentar A ver si cuela Pero no creo que cuele La ciencia Ofrecía una forma Crane Eso es cierto Como lo es Que tu cuerpo Va a quedar maltrecho Cuando terminemos De pelarte Eh ¿Crees que maté a Mobius? Sí Espera No lo has hecho ¿Verdad? Estás mintiendo No No mientes Tu ritmo cardíaco Tu transpiración Demasiada confianza Y seguridad En ti mismo ¿Para qué vas a razonar Con ese maníaco? Nos va a destruir A todos Tal vez deberías Consultarlo Con tus colegas Primero Bobadas ¿Consultar? ¿Colegas? Son dos palabras Que no reconozco Doctor Klein Debo Intersecar Te ruego Que no hagas daño Lobotomita No voy a hacerle daño Voy a diseccionarlo Hasta que muera ¡Se hace daño! ¿A qué viene Esa repentina Intersección ¿Dala? No puedo soportar Ver a un organismo vivo Que inspira Aspira Y de repente Expira Tenemos que mantenerlo Con vida Para estudiarlo Con detenimiento ¡Dala! Esas pausas Vocalizadas No son de tu estilo ¿Qué más te da? Klein El lobotomita Es un gran comunicador Tú eres partidario De la ideología ¿Verdad? Pues él tiene buenas Ya sabes Ideas Silencia Doctor Zero Esta es una decisión Del gabinete Ahórrate las objeciones Hasta que yo haya decidido Nuestro plan de acción ¿Sabes una cosa Klein? Métete una pajita En el tanque Y succiona Hasta la última célula De tu ser Y mi nombre es Nombres y ¿Sabes qué? Olvídalo Klein Te odio Por cierto Sobre tu teoría De la oscilación De rayos cerebrales Los chinos La descubrieron Antes Copión ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves? Fui yo Quien descubrió La oscilación De rayos cerebrales Te lo dije expresamente Y eliminé Toda evidencia De lo contrario El otro Tengo pírateado Y dos Ocho ¿Por qué te comportas así? Nunca habías rechazado Realizar La cirugía necesaria Y este Lobotomita Necesita Su cirugía Sí, sí, sí ¿Qué te ocurre? Suenas como si Te hubieran lavado El cerebro Dando la razón Ciegamente Al lobotomita ¿Qué? ¿Por qué os escucho Siquiera Estúpidos? Se acabó Este motín De opereta Si hay una palabra Que odio Es Motín Y la palabra Gismo A la que nunca Le he encontrado sentido Es ridículo Juntar Jota E Ismo ¡Qué bobada! Yo cuento por cinco Como la poderosa Mano humana Que tuve una vez Con sus cinco penes Apretados En un puño Me parece que Tus matemáticas Están mal Y que las probabilidades Son No son buenas ¡Complinas! La matemática De la situación Está de nuestro lado Lobotomita Creo No, espera Coge los dos Entonces Si esto fuera Una democracia Me preocuparía Somos demasiado Científicos Para eso Así que Simplemente Ríndete A ver No seas Pesado Esto no Esto no Es una democracia Es un centro De investigación Y la mitad De tus colegas Te Rebaten ¿Te atreves ¿Te atreves a usar La lógica Contra mí? Si 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 Este es el trato Yo no me rindo Y tu si No hay trato En absoluto Hay todo un mundo Más allá del cráter Lleno de ideas Y posibilidades Podríamos haber escapado Verlo todo Nosotros Personalmente Probarlo Pincharlo Hacer que se retorciera Todavía Puedes hacerlo Aquí Discretamente Por mí Te puede Te puedo Traer El Mojave Este mundo Estará a salvo Y Podrás seguir Haciendo experimentos No sé Si decirle esto O decirle el segundo Si Decirle lo primero Venga va ¿Por ti? ¿Y por la ciencia? Tengo la extraña sensación De que eso me gustaría Qué raro Muy bien Camarada El gabinete Está a tu servicio Siempre Que no Nos destruyas Vale Sale del gabinete Vale Creo que la última vez Que jugué A esto Destruye el gabinete Completamente Vale Vale Sale del gabinete Vámonos Vámonos Voy saliendo A la cuaca Como en los años Anteriores a la gran guerra Big Mountain El gran vacío Se convirtió En el hogar De una de las mentes Más potentes Del siglo 23 El mensajero Cuidó del gran vacío Manteniendo a salvo Sus descubrimientos Hasta que fueron Necesarios Para ayudar A los demás Que era el objetivo De Big Mountain Aparte de los laboratorios Y la ciencia Allí era donde Se iba a construir El futuro De la humanidad El mensajero Había peinado Buena parte Del gran vacío Si bien Aún quedaban Secretos En las profundidades Del cráter No obstante Tal vez Fuera lo mejor La curiosidad Aunque a veces Recompensa Los esfuerzos A menudo Resulta peligrosa El doctor Mobius Continuó Con su investigación Sin ser molestado En la zona Prohibida De la misma Forma Que había Pretendido Crear mejores Escorpiones Intentó Hacer lo mismo Con humanos Con mucho Menor éxito Estos fracasos No le molestaron En demasía Cuando se pasó El subidón De los mentats Olvidó Todos los fracasos Que había tenido La verdad Es que La mente joven Y brillante Que había venido A visitarlo En la zona Prohibida Ya había Superado Sus expectativas La cloaca Encima de la cúpula Se llenó Con las voces De una pequeña ciudad Con constantes Conversaciones Discusiones Y quejas Sin embargo Todo ello Era en interés Y provecho De su nuevo Propietario Pese a su código De inversión La unidad De inteligencia Descubrió Que le reconfortaba El sentido De comunidad Que aportaban Las otras Personalidades El equipo De investigación Biológica Obsesionado Con sembrar Todo lo que se echara A la vista Solicitó El traslado Al jardín Botánico X-22 Así Según sus propias Palabras Podría Fertilizar Sensualmente Los suaves Contornos Del jardín El jardín Contestó Con una educada Negativa Alegando Que tenía Compromisos Previos Con un refugio Que había ayudado A infectar Antes De la guerra El buzón Para la devolución De libros Siguió devorando Material sedicioso Hasta que casi Se atraganta Con un clip De papel Estaba firmemente Convencido De que se trataba De un clip Chino Y que todo Había sido Un elaborado Intento De asesinato Por la razón Que fuera Por un tiempo Se lo tomó Con más calma Evaluando Detenidamente Cada documento Y tablilla Con sujetapapeles Que le llegaba Las llaves De luz Siguen discutiendo Y parpadeando Esto siguió Así hasta un día Que alguien tiró Una linterna En la cloaca Y las dos Enfocaron su odio Hacia esa Presuntuosa Una de ellas Acabó transferida A la planta De dinámica De ondas luminosas Y tuvo un lío No correspondido Con uno De los hologramas La pila Siguió fregando Implacable Cualquier material Compuesto por partículas Que cayera cerca Al final Logró acceder A la planta Magneto-hidráulica Y casi inunda La totalidad Del gran vacío En un intento Por dejar el cráter Como una patena Sin embargo Cuando supo De la planta De toxinas innovadoras Cambió la meta De su existencia Trató De desarrollar Antitoxinas Para descargarlas Por sus desagües Con el fin De contrarrestar Los venenos Que se vertían El suelo El tostador Siguió con su Psicosis desproporcionada Reduciendo Todos los electrodomésticos A su alcance A basura electrónica Y piezas de repuesto No obstante Tras uno de sus episodios Más psicóticos Las otras personalidades Las otras personalidades De la cloaca Dijeron Basta Y echaron al tostador A una bañera Dando chispazos El tostador Juró a sus enemigos Que lo lamentarían Porque llegaría El día En que tendrían Pan Y no tendrían Con que tostarlo Maggie 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 dejó Sin limpiar La casa De cero A propósito Castigando Los platos Y tapas Que vivían allí Por haber servido Al doctor Tero Jefferson Con los sonidos Que le trajo El mensajero Creó Una Contrafrecuencia Sinfónica Que libró A Big Mountain De la invasión Sónica En dos mil novecientos diez Si no oíste Nada al respecto Mejor Los otros Rumoreaban Que estuvo Un tiempo enrollado Con las llaves De la luz Aunque se olvidaba De sus nombres Demasiado a menudo Y como castigo Lo dejaron A oscuras El autodoctor Siempre amable Y metódico Siguió remendando Al mensajero En las zonas pertinentes Cada vez que la piel Se abría Por el desgaste El autodoctor Era feliz Por volver A tener Una finalidad Oyó Que sus hermanos Y hermanas Menos sofisticados Que fueron enviados A Sierra Madre Se aburrieron Como ostras En esa ciudad Tóxica De muerte Con el tiempo El autodoctor Logró desactivar Los cableados Del trauma Y-17 Liberando los cuerpos Que habían mantenido Prisioneros Casi doscientos años Mientras el mensajero Revisaba Una y otra vez El X-8 Los ordenadores Analizaban Los movimientos De los sujetos De ensayo Lejos Lejos de realizar Una observación Superficial Descubrieron Que el sujeto Desconocía Casi por completo Qué era el comunismo O qué era Un instituto Eso les confundió Durante algún tiempo Hasta que descubrieron Que la investigación Que se realizaba En las instalaciones Había sido Un éxito Así que soltaron A los ciberperros Por el yermo Para que protegieran A las pequeñas comunidades De agresiones físicas Y no De la propaganda Comunista El programa De infiltración Del X-13 Se desgastó Por actualizar De manera repetida El traje de sigilo Hasta que fue imposible Seguir actualizándolo Se notaba caliente Agastado Y algo flojo Poco después Se dio cuenta De que el traje de sigilo Había desaparecido Sin dejar rastro Así que el programa De infiltración Se encargó De enviar A los cerebrobots Al yermo En busca de su disco La tecnología Encontró la sede De Repcon Y estableció Un centro de investigación Dedicado a examinar Y asesinar A los maníacos Que asaltaban el lugar El mensajero Con los órganos intactos Siguió su camino Con el paso Algo más ligero Pero con todos Los miembros En su sitio Como debía ser Pues los cerebros Pueden llevar Una vida independiente Cuando se abandonan A sus propios pensamientos Y el del mensajero Era más listo Que muchos El doctor Klein Y el gabinete Siguieron con vida Ajenos al mundo exterior Siguieron enfrascados En sus rutinas diarias Sin saber nada De nadie Más allá De ellos mismos Aunque no sé Si saber Es el verbo Más indicado El mundo exterior El mundo exterior Huecos y desgastados Observan Observan el avance El potencial El potencial Para el futuro Lo más fácil Es considerar La ciencia Como un demonio Y culpar A la tecnología De todos Los males Con el mensajero Al mando La ciencia Se convirtió En un faro Del futuro Hubo depre Por el antiguo mundo Y esperanza Por el nuevo Y la esperanza Reinó en Big Mountain Podríamos decir Más cosas Pero las historias Del gran vacío Hablan por sí solas Con el transporte Al pendedor En su mano El mensajero Podría volver A la cúpula En cualquier momento A desvelar Uno a uno Los secretos Del gran vacío La cloaca Permaneció vigilante Esperando el regreso De su amo Con los zapatos Cubiertos Con el polvo Del mojave Solo quedaba Un camino El que el mensajero Debería recorrer En solitario Bueno Has perdido El extra Descerebrado Vale Has conseguido El extra Gran cerebro El gran cerebro A ver Tu cuerpo Ha recuperado El cerebro Pero aún Se mantiene Algunas Tecnologías avanzadas Sigue sin poder Mutilarte La cabeza Pero ahora Solo tienes Un 10% De resistencia A la adicción Sorprendentemente Tus resistencias Frente al daño Han mejorado Un 10% Vale Has adquirido El teletransportador De Big Mountain Podrías 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 Desaportarte Pero solo Tú Entre El desierto De Mojave Y Big Mountain Para volver a Mojave O para regresar a Big Mountain Desde el Mojave Equipa el Desaportador Como cualquier otra arma Aprieta el gatillo Y listo Recuerda Que no funciona En situaciones De combate Y no Provoca Daño Al enemigo Uy que felices Que están Uy que felices Hay una Que me muero Creo que es El del fondo Ese 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 Está muy contento Está muy cascado Pero muy contento Bueno Callate ya Tío Cállate Jolines ¿Te puedes callar? No No se calla Me estáis oyendo Vale Ya Por fin Se calló En fin En fin Hasta aquí Sería el DDC De All World O Ojalá Ya no sé Qué estaba diciendo El DLC All World Views Vale Podemos También De vez en cuando Puede que venga aquí Fuera de cámara Y Y vaya haciendo Cositas Es decir Revisando los lugares Que no he visto Que seguramente Me haya dejado Bastantes Pero en fin Hasta aquí Sería el DLC Ya sabéis Que podemos volver Cuando queramos Gracias a ¿Dónde estás? Esto Así que Si queréis ver Alguna tontería Que me haya dejado Por ahí O cualquier cosa Me lo dices En comentarios Así que Nada más Que deciros Que hasta aquí El DLC De All World Or ¿Dónde la regla? Ya me entendéis Hasta aquí El DLC Este El de All World Views Y bueno Ya el siguiente capítulo Continuaremos Con El Mojave Tal vez Me vaya a otro DLC Tengo que mirar Qué nivel Soy Y los niveles Recomendados La pestimenta Del señor Está justo Donde el señor La dejó Muy bien Aunque el tostado Fica lo contrario Le recuerdo al señor Que ese trasto Es un gandul Muy bien Y nada más Así que Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dan un like Si os suscribíos Si os comentáis Un saludo Ser buenos Ser felices Y Adiós